Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lisba Rodríguez y el día de hoy nos vinimos a interrumpir una sesión fotográfica. No sabemos qué va a pasar, ahí están las nueve fotografías, no sé, así que quédense a ver esto porque a lo mejor se pone bueno, a lo mejor no. Vengan. Amigos, resulta que el día de hoy aparentemente muchas parejas, no sé si se casaron, se van a casar, tienen sesiones fotográficas. Ya van como tres que nos encontramos. ¿Qué pasaría si Wadabun llegara a una de esas sesiones? ¿Creen que serían fieles o infieles? Yo ya sé que estaría demasiado intenso que yo llegara, así que no, no lo vamos a hacer, pero sería muy divertido, ¿no? Seguimos buscando lugar, hay mucho tráfico, yo creo que estoy al borde de ir. ¡Mira, sí! Si me bajo aquí y les toco en las puertas de los carros, probablemente alguien quiera jugar. ¿Nos metemos en su carro? Ok, amigos, está bien loco, aquí ve, ve, graba el tráfico, hay un montrón de tráfico en este momento, o sea, nos va a llevar un montón de tiempo. Ahí hay una sesión fotográfica, vamos, ya, ya lo decidí, hay que bajarnos. Sí. Me llevo a mi saco, me llevo a tu. Ok, va. ¿Listo? Cuidado, no nos vayamos acá. Ok, que sea lo que Dios quiera, amigos. Vamos a morir en el intento. No, 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 vamos a morir. ¿A dónde, a dónde? Ay, tengo tacones. Amigo, a ver, espérate, espérate. ¿Si están ahí? ¿O no? ¿No se ve? ¿Qué están haciendo? Casi no veo. Ok, amigos, entonces, ¿qué onda? Sí, vamos, ¿no? Vamos, vamos, ya estamos aquí. Bah, pues, no pasa que vean que no. Si yo me fuera a casar, a mí me gustaría que me dijeran la verdad. Ya se fueron, de seguro se dieron cuenta. Pero sin... Mira, sí están ahí. Ay, voy a hacer como que... Ey, pero ¿es el día de su boda? No inventes. No, pero qué feo. Imagínate que sean infieles. Se acaban de... Grábalos, grábalos. Ok, amigos. Que pase lo que tenga que pasar. Va. ¿Estás grabando? Mira, grábalos. Están bien felices. Ahorita está la novia sola. ¿Con quién llego? ¿Con el novio o con la novia? Ya se van, ya se van. Ay, me voy a dar prisa con los perros. Ay, no, no se vayan, amigos. Ay. Nos esperamos a que terminen. O llegamos. Ay, están bien enamorados. Si están tan enamorados, sí deberían de ser fieles, ¿no? Ok, amigos. Ya estoy aquí, ya me cruzo en la calle. Pues que sea lo que Dios quiera. Hola, sí somos nosotros, amiga de Badabu. No me da la vida. ¿Cómo están? ¿Qué hacen la tienda? Hola. Está bien padre sucesión, ¿eh? Así íbamos grabando y dijimos, hay que llegar con ellos. ¿Es en serio? Sí. ¿Cuándo se casan ahorita? No, no, no. Mañana. Entonces, así como que... No, no, dos días más. Hoy es la cena y de ahí nos vamos. De luna de miel también. Es la cena de compromiso. Ay, qué emoción. Amigos, ¿y qué onda? De luna al diez, ¿cuántos se aman? Pues al cien. Oye, ¿pero cómo llegaron? ¿Tú les hablaste, Jessy? Sí, la Jessy nos dijo. Hoy se han salido así todos, ¿es verdad? Sí, ¿no quieren? Que el mundo se entere de su amor, amigos. ¿Cómo se llaman? Alejandro. Alejandro, ¿y tú? Mónica. Alejandro y Mónica, muchísimo gusto. Yo me llamo Lizbeth. Está curada, sí. ¿Qué onda, amigos? ¿Han visto mis videos? Sí. ¿Ya saben de qué tratan? Qué miedo, pero yo no tengo nada que esconder. Caray, ¿qué? ¿De qué va? ¿Tú no lo has visto? ¿A la boom? Sí. El teléfono me dijo. O sea, más vale que lo hayas visto porque ella se va a pasar todas las tardes viendo historias. Ni infieles. Ay, no. No, no, no. No, no, nunca más seré infiel. Pero ya terminamos. No, viendo el programa. Ah, ok, ok. Pero ya terminamos con las fotos. Ey, ¿qué? Baby, pero pues es un repito, aparte como que te dan dinero, ¿no? Sí, es va a dar dinero. 500 y 500. ¿Para qué les haga fotos? ¿Cuánto le vas a cobrar el fotógrafo? 2,000. 2,000, mira. Ahí está, para el foto, baby. Sí, sí, sí. Yo sí quiero, pues sí es verdad. Pues lo que tú quieras. Ya, lo que tú quieras. O sea, ¿qué probabilidades hay de que Guadabun llegue antes de casarte? ¿No? No, yo feliz, está bien, sí. Además, ¿sabes qué? Está bien, amiga, porque así todos se van a dar cuenta que él es tuyo y que ella es tuya. Vamos a demostrarles como somos súper fieles. Que en este momento, la comunidad del mundo entero sepa que ustedes se pertenecen y que no pueden andar de ser ampabuelos con ellos. ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Mónica, entonces, ¿qué onda? Te ofrezco de asilota a la amiga y yo, amiga. Es mi prima. Son primas. ¿Y tú quién eres? A ver. Pues, pues, tía, igual somos primas. Uy, ¿y se trajiste a toda la familia? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, no tengo nada que borrar. ¿Nada? Amigos, ¿qué onda? ¿Están cómodos? Poquito, porque sí está un poquito y no está bien. ¿Cómo que te entierran ahí? Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Sí, sí, mi amor. Yo creo que es una broma, ¿en serio? No. No, es verdad. Lo que pasa es que yo les voy a dar dinero por revisarles el teléfono. ¿De qué va esto? Vamos a ver con quién habla ella y ver si realmente te es fiel. ¿Qué onda? ¿Tú confías en ella? Plenamente. ¿Del uno al diez? Veinte, cien, mil. Ay, qué hermoso. Te amo. ¿Y tú, amiga? Ay, también. O sea, yo sé que no tiene nada que esconder. Ay, está bien, eso me gusta. Porque imagínate llegar al altar el día de tu boda y saber que tu novio, tu futuro esposo, te es completamente fiel. Ay, no, no. Oye, pero esto es rápido, ¿no? No, porque igual tu papá nos está esperando. Sí, amor, pero pues es rápido, ¿sí? Es rápido esto, ¿no? Amigo. Nervioso. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer ahorita? Tenemos que ir a una cena. ¿Nos van a ir a la cena? Con la familia. No, es privadito. Ay, amiga. Ándale, a ver, ¿quién es Carlos? Carlos, es un amigo. ¿Carlos? Tú también, donde quieras que estés. Ah, ok, ok. ¿De la universidad? Ay, sí, me dejó tu mierda. Ey, ey, ey. Ándale. Se nos va, se nos va. Ya, ya, ya. Sí, es amigo. Sí lo conocen, nada más que Iván no se acuerda ahorita. Ah, ok. Pues todos casi amigos de la universidad. Fuimos en la universidad juntos, ahí nos conocimos. Ay, sí se conocían. Sí, no se enamoraron. ¿Te mataron la tarea? Sí, hacíamos la tarea juntos. No, pues ahí nació. Ahí nos enamoramos, sí. Ya nos dimos cuenta de todo. Tú programate y me dices, tengo ganas de verte y platicar. ¿Ves? Platicar. Es un amigo de Mickey también. ¿Mickey? Sí, de la secundaria. ¿Mickey? Sí, Mickey. A ver, ¿por qué le dices sí, espero pronto? Pero pues como ya estás con Nancy, no quiero meterte en problemas. Ah, porque se acaba de casar y la verdad, pues ya es que son celosas las esposas y, o sea, pues es mi amigo, pero literal todavía no se está metiendo. A ver, amor, es como si tú sales con alguien sin decirme, o sea, aunque sea tu amiga, pues sí, voy a decir como qué onda, qué onda, ¿verdad? Pues sí, ¿y tú qué onda? ¿Tú vas a ser una esposa celosa? Sí, 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 se los amo, pero sabes que la verdad se confió en el 100%, o sea, lo conozco hace mucho, lo fuimos amigos primero, o sea, nos conocemos súper bien como para que haya mentiras entre nosotros. Qué padre. Ok, ¿Fernando? ¿Por qué te dice qué chula? Cada vez la miro más bonita. Ah, no, 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 está hablando de una niña, mi sobrina. De mi hermano mayor, ah, sí. Ay, sí, tengo hijos escondidos, ¿no? Sí, imagínate. No, no, no. Sí, todo es de la boda, ándale. Muéstraselo a Julieta, por favor. ¿Quién es Julieta? Ah, hay una amiga, nada que ver. No vas a encontrar nada, así que abre todo. Ok, va, 200 por tus fotos. No, fotos tengo de pronto privadas, ¿sabes? Así como de nosotros, entonces si quieres mejor así como de WhatsApp, si quieres. Esa sí no, esa no las podemos mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues de nosotros. No, fotos no, fotos no. Porque tenemos fotos juntos. Pues lo de siempre, lo de las parejas, unas fotillos. Sí, no, mejor WhatsApp. No, amor, ya, mira. No, Bibi, WhatsApp. Yo no tengo nada que esconder. Ya, ya, ya. Falta el tuyo aparte. Falta el tuyo de él. Pero entonces a Mel tampoco le vamos a revisar las fotos. Ah, pues el sí. No, no te creas. Este. ¿Por qué tienes algunas fotos? Pues cosas íntimas de nosotros. Ok, ¿puedo creer eso? Sí, sí, plenamente, plenamente. Ay, es que mira, yo he descubierto infidelidades por las fotos. Papi. 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 El papi. Papi, el papi, papi, el. Papi chulo. ¿Ese? Es amigo mutuo. Mira, ¿sabes qué? Todos sus amigos son mis amigos. Es un señor, es un señor, es un señor. Sí, o sea, es amigo de la familia. ¿Por qué lo tienes como papi? Porque es amigo de la familia y todos dicen el papi. O sea, es el papi así como que... Papi, te mando un beso, papi. Yo te quiero que te encuentres mi papi. Sí, es tremendo el señor. Ya lo conocemos. ¿Quién es el papi? Yesenia. ¿Quién es la Yesenia? Yesenia es mi prima. Esto comienza así, por eso el momento. Prima, estoy enamorada. ¿De quién? Ay, pues ¿de quién más? Del hombre de mi vida. No es de destacar cuando tú estés en el altar. Ahí estaré para apoyarte en lo que tú decidas. ¿Pero por qué? ¿Qué onda con esa prima? Pues es mi prima. ¿No tiene novio? ¿Ares tú? Sí, es de ella. Sí, es mi prima más cercana. ¿Y tú no tienes novio, amiga? No. Pero ya mero. Ojalá. Pero ¿por qué? Ya sé, es como eso de que bien se lo sé. Que no, no te cases. Quien va a salir conmigo, ¿no? Es que mi prima siempre sale. Se va a la primera. Me va a extrañar. Pero vamos a salir todavía cuando regresemos del viaje. Luna y bien. Ok, va. Si vas a poder ser mi dama de honor. Tú eres la dama, ya salió el peine. Oye, ¿cómo te cae la prima? Pues bien, bien. La conozco desde hace tiempo. Alguna vez fui su maestro también. Le daba clase de inglés. Tú eras... No. A ver, tú me dijiste que ustedes estudiaron juntos. ¿Fue tu maestro? No, no, no. Él le dio clase de inglés a él. Pero él no era tu maestro. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo crees o no? Eso no se hace. Eso no es ético. A ver, eso está interesante. ¿Quieres querer chisme o no? ¿Por qué? A ver, venga de una vez. Es que mira. No, es que bueno. Un abrazo me tengo mucho. Prima, me hace muy feliz saber que te casas. ¿De verdad estás segura? ¿No te parece que es muy pronto? Ay, pues es que siempre el temor, ¿no? De la familia, de... No, pero ya de bebé. No, pero no es mala onda. Y luego ya dice... Por supuesto que estoy feliz. Prima, es el hombre perfecto. Mi familia lo ama. Es increíble. Estoy segura que nuestro amor es para siempre. Y si es, o sea, no vas a encontrar nada. Y luego la Yesenia le sigue ahí, ¿no? No sé, prima. ¿Sabes qué? Hay algo en él que me da mala espina. Ay, no es cierto. No sé. No, es que ese día estabas como bien nerviosa. No, 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 no. Y luego... No metas cizaña, la verdad. O sea, nada que ver. O sea... Y luego Mónica le dice... ¿Por qué, prima? Si tú lo conoces. Pues es que está bien nerviosa también ella. Tú sabes que nunca me he sentido algo así por nadie. Pues, ¿cuántos son, amiga? No, no, pero pues ya, uno tiene sus añitos y... El pasado es pasado, ¿verdad, mi amor? Ya, ya. Y luego ya la Yesenia le dice... Yo siempre te voy a apoyar porque quiero que seas feliz. Ya ves, sí te caes. En el futuro no quiero tener que decirte, te lo dije. Ay, pues típico. O sea, es típico. Son consejos de primas. Es un paso enorme. Alex es súper... ¿Quién es Alex? Él es Alex. Ah, perdón. Ya, mira, me quiere inventar una infidelidad. Oye, no se van. Así me dicen. Soy Alejandro, me dicen Alex. No, pues ahora veo porque todos caen. Puros inventos, mujer. Hola. Aquí dice... Alex es súper lindo y todo, pero en serio es para tanto. Por Dios. Mira la... No, es que ella está más chavita, pues. O sea, obviamente está más chavita. ¿Cuántos tienes? No, tengo 21. Ok. Está bien chavita. Y luego ella le dice... Ay, prima, qué negativa anda. Estoy segura que nunca me traicionaría. Así es. Y ella... Eso espero. De corazón te lo digo. Sí, Jessy, Alex se muere por mí. Mi papá lo adora. Tenemos mucho por delante. Agradezco que te preocupes por mí, pero te pediría todas las mejores porque me pones nerviosa y te necesito al 100 para las fotos. ¡Oh, eso fue hoy! Es que sigue así como... Pues que yo creo que son los nervios. Obviamente me está protegiendo de alguna manera. O sea, es mi prima más cercana. O sea, no se la cree que me va a casar. Y aparte, él trabaja con mi papi. Entonces, pues también así como que hay mucha cercanía con todos. Yo confío plenamente en Alex. Ok, bueno. Aquí le dice cómo habla de él un poco. No lo voy a decir, pues no quiero crear a un amigo incómodo. Prima, luego no digas que no te avise. En serio, te estás adelantando. Pero bueno. Y a prima estoy enamorada. Ay, ya, pero me lo dijiste. Son advertencias normales. Pero aquí dice, amigo, eso. No le das lo de arriba, solo le das esto. Así que si se atreve a hacerte algo, lo dame. ¿La ves? Y no mando cuchillos, pero... Hacerla feliz. Pero yo lo veo. ¿Quién es Marquitos? Marquitos, Marquitos. Ay, Marquitos es mi mejor amigo. ¿Tú lo que haces? Sí. ¿Cómo te cae? No le cae muy bien. ¿Por qué? ¿Porque se la pasan dando besitos y corazones o por qué? Pero es que yo soy súper... Ay, amigas, amo, Marquitos. Pasan mucho tiempo juntos y ni conmigo pasa a veces tanto tiempo. Pero pues que es mi mejor... Hazte cuenta que es mi mejor amiga. O sea, él es gay, o sea, nos conocemos de chiquitos. Pero no parece. No parece. No parece gay. Mira, le dice. ¿Ya lista o qué, amigo? Sí, corazón. Estoy feliz. Lástima que no pudiste acompañarme. Me quedó el maquillaje. Mira. Y le manda la foto. O sea, él te maquilló. No, no me maquilló, pero quería que me acompañara y no pudo. Sí, es que no es en Diego. ¿Te gusta? ¿Qué opinas? Uy, es muy importante su opinión. Sí, es mi mejor amiga. O sea, mi mejor amiga, amigo. Y luego le dice. Ay, amigas, qué hermosa. Esos son los peores. Eres una reina. Yo digo que te... Me adora, nos queremos mucho. Yo digo que te adelantaste. Te hubieras esperado un ratito más. No, no me dice eso porque me veían bien libre. Pues yo así como que nunca casarme, ya sabes. Entonces ahorita como que me enamoré. Oye, y dices que es tu amigo y no quiere lo mejor para ti. Pero es que sí son todos los amigos. Esos no son buenos amigos. Amigo, date cuenta. No, no, él nos quiere mucho. También, ya verás, lo vas a conocer mejor y... Y luego le dice, ¿para qué te amarras tan joven? Está celoso, está celoso. Pues obviamente. Ella, ya sabes que cuando llega el hombre ideal no puedes dejarlo ir. Ya ves. Alex es lo máximo. Oye, eso sí, se acabaron las pijamadas en tu casa. ¿Pijamadas? Pues ya sabes que me quedé en tu casa. O sea, pijamadas. A ver, a ver, pero yo no hago pijamadas con Tatiana, por ejemplo. Ay, pero no es gay, o sea. ¿Es lesbiana, tu amiga? No, es lesbiana. No, no, es diferente. ¿Tú sabes que es diferente? O sea, si fuera lesbiana tampoco podrías hacer pijamadas con ella. Ay, sí, sí, ¿qué opina? Todas las mujeres tienen a sus amigos. O sea, en verdad. Luego dicen que son gays y no es cierto. No, ok, bueno, solamente voy a como resaltar algo. Nada más aparenta. Ya sé que luego me dicen que me pongo del lado de las mujeres, pero ella le está diciendo, ya no van a ver. ¿No? O sea, independientemente de que alguien que no tiene nada de malo. Está quedando claro que no. Está diciendo que ya no. Bueno, lo hablamos, hombre. Sí. Lo hablamos de marquitos. Allá. Lo hablamos de marquitos. Y luego ella le dice, sí, yo seré una doña. Así que nada de paris. Estoy muy feliz. Mira que te va a dar esta fotito. ¿Me va bien? Y le mando una foto acá. Y luego le dice, siempre te vas a ser hermosa, amiga. Oye, pero mínimo tenemos que hacer una última pijama. Sí, la despedida. Pero que me inviten a mí, ¿no? Ay, no, es despedida soltera. O sea, yo no hubiera tu despedida soltera. ¿A dónde te vas a ir? Ay, pues claro que se va a ir. Si no es que ya se fue. No, todavía no se va a ir. Ay, no, es una foto con el caso. Cabrón. ¿Y eso qué? ¿Y eso? Porque él le dice, para echar el chisme, ponernos hasta atrás. La verdad, sí estoy muy nerviosa. Es de cura. Y le mando una foto de un papacito. Güey, qué pedo con esa foto. Es de cura. Qué pedo con sus pijamadas. No, ella dice, papito. Ahora le tocará eso a Alex. ¿Ya ves? A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. ¿Cómo que ahora le tocará eso a Alex? Pues o sea que él te cocinaba así. No, es cura. La verdad es cura. O sea, siempre me dijo así como que, ay, el día que tu novia te cocine, me mandó la foto de él así. Pero no, ni al caso. O sea, es que rilla. Así como, dile. Pues así es. Porque tú le dices, ni modo, te reemplazaré. Ah, eso no, nunca. Tú conoces todo. Sin ropa. Sin ropa el vato y es gay. Se está tapando su parte. O sea, no exageres, baby. Ya buena onda. O sea, nos vamos a pelear. Mejor que ya saben. Porque aquí le dices hasta mis estrías más escondidas. Porque pues me ha visto así como cuando me cambio y todo. O sea, ¿no tienes un amigo gay? ¿Cuál es corazón? ¿Cuál es? Pues sí, pero... O sea, uno se cambia enfrente de ellos. No pasa nada. ¿Y tú qué opinas de que se cambia enfrente de él? No, no estoy de acuerdo. Es gay. Es un hombre. No deja de ser un hombre. No deja de ser un hombre. Los hombres son hombres. Estás arruinando todo eso. Amor, amor. No me late eso. Y luego él le dice, pues claro, hasta puedo decir que fue el primer hombre con el que dormiste. Pues lo conozco desde los 10 años. O sea, su familia y mi familia son súper amigos. Ni el baboso de Alex puede presumir esto. Ah, sí. Muy perfecto, muy perfecto, pero yo le gané. Dile a tus amigos que ya estuvo, ¿no? Mínimo que, digo, que tengan algo de respeto. Y luego tú le dices, aquí ella eliminó un mensaje. Baby, o sea, lo estamos pasando súper a gusto y ya. Ya, pues ya. Ya deja el teléfono. Ahora sigue el tuyo. Mejor vamos a ser el tuyo. No, no, no. Te amo. Hay como mi verte contigo. De verdad te voy a extrañar todo contigo. Ay, amigui, no te cases. Aguéntate un poquito. Quédate conmigo. Te quiero para mí solito. Pues es que nos queremos mucho. Pronto me daré mis escapadas. Ya ves. Pues mínimo tenemos que tener escapadas a comer. Me vas a cambiar. ¿Por qué te dice perrita? Es que me voy a mentir. Sin dormir juntos por última vez. Claro, mi rey. En Baby Doll y todo el show. Es cura, o sea, obvio. Baby. Amor. Y luego él dice, ay, perritas. Ya se me hizo gorda de la emoción. Mi amor, ¿tú en serio tienes que ver todo esto? Sí. Y luego te dices, jaja, cerda. Hasta mi rey tú siempre tendrás. ¿Ves? O sea, ¿cómo le puse? Cerda. Ay, mi rey. Le puse cerda porque es mi amiga, amigo, pues, o sea. Baby, eso es la cura. Y bueno, por tenerte en mi cama por última vez, te traes tu mejor lencería para tomar los juguetes bien perras, yes. Antes de que me ponga gorda. Hasta gorda me la voy a seguir. Pero después de nuestra boda nadie se va a tomar lencería. Alex, nunca sabrá todos los secretos que tú sabes de mí. No, no, no. Eso no es cierto. Ya, dile a Marquitos que ya les subo. Te mato si lo cuentas, perrish. Ya mínimo si le vas a dar las nalgas por toda la vida, a mí déjame los chismes. ¿Ya ves? O sea. Jaja, tienes razón. ¿Ya ves? Los chismes, o sea. Ella, yo también quiero tu otro corazón y te manda las nalgas. Ah, no, no, pero es de cura, pues, o sea, no, tú lo conoces. Lo conozco hace muchos años y la verdad, o sea, es mi amigo, no voy a dejarme ser listado No, 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 no me encanta ese vato, no me encanta ese vato. Yo no creo que sea gay, yo no creo que sea gay. Ok, va, pues no hay mucho, vamos a ver si tiene archivados. No. No, no hay archivados, ¿por qué? ¿No hablas mucho por WhatsApp? No, la verdad que casi no uso llamadas directas por mi trabajo. Ahora sí, amigo Alex, el tuyo. No, mira, mira, ya, amigos, ya, gracias. Espérate, yo me hice tu clave, yo me hice tu clave. Toma, 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 toma. Aquí están tus 500, amigos. Toda enterrada. Mira, ella dijo que tenía la clave y no le agarra, amigo, ¿eh? Ahí está. Aquí están tus 500, amiga, que se siente ganar dinero por ser fiel. Ay, es padre, me encanta. Ok, aquí está tu celular. Ay, qué hermosas las flores. ¿Te ha servido su bebé? No. ¿Te cambió la cara? No tienes nada que esconder, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Tú te vas desconocido. ¿Una vez no estás en un tableau? No, no, que esconder. No, yo trabajo en Mercadotecnia, tal vez en alguna empresa o algo, ¿no? Mira, luego, como no he encontrado nada, quieren meter algo. O sea, y no vas a encontrar nada, mi reno, así que... ¿Por qué no me dejas salir aquí? ¿Qué le hiciste? ¿Lo bloqueaste? Es una señal, es una señal. ¿Dónde está el mic? Nos están esperando para las fotos. Mic. Amigo. ¿Todo bien, bro? ¿Por qué no me deja entrar? Todo bien. No, a ver, esto está muy sospechoso. ¿Por qué no me deja entrar? A ver. Wow. Es que esto es del trabajo, amor, casi no lo uso. Ah, o por Messenger si nos mandamos mensajes. Esto está muy sospechoso, amigo, ¿eh? Mucha clave, bro. Que se me hace que mientras yo estaba contigo, le estaba moviendo aquí. No pasa nada, no pasa nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Demasiado bloqueado. Bloqueado. No, no vas a encontrar nada, pero pues búscale. Nos ganamos más dinero mejor para nosotros. Ok, vamos a ver. Esto es tuyo. Uy, hay muchos. ¿Quién es Jair? Compañero del trabajo. Trabajo, sí. Vamos a ir. Vas a encontrar puro trabajo. O sea, que hace la foto. ¿Puedes hablar ahorita? Ando cagando, bro. Ok, ¿me avisas? A ver, ¿por qué te dice hoy posiblemente a ver Clímax con unas amigas? ¿Va a tener Clímax? No, pero él lo puso. Él me contó que iba a ver una película. Es una película que está en un cine. Voy a ver Clímax. Es una película que se llama Clímax. ¿Ah, sí? Mira, oí, mujer. Ay, pues es que yo no sé. Yo no la he visto. Cualquier cosita que encuentre en la que le está. Es que yo no tengo tiempo de ir al cine. O sea, yo me pongo a ver. Ay, son infieles. No me pongo a ir al cine. Ya, no hay nada. No has encontrado nada. Ay, nomás en la primera conversación. ¿Ese número que tiene puros dibujitos quién es? Es un grupo de unos amigos de la prepa. Ah, esos son buenos. Vamos a ver. Revisando. Si quieres encontrar una infidelidad, no busques en una mujer. Si busquen con sus mejores amigos. Son puros memes. No tienes llenadera, c*** rico. ¿Quién es eso? ¿Quién no tiene llenadera? ¿Quién es el c*** rico, mamá? Amor. ¿Quién es el c***? Amor, es un grupo que tenemos. ¿Quién no tiene? Se llaman los c***los que veo. Ah, ok, ya. Ya sé quién es. ¿Se llaman quién? Nada te puedo decir. Pero no, son amigos. Son puros amigos. Yo los conozco. Ok, se mandan memes. Eso, ah. Sí, sí, sí. Nuestra relación es súper divertida. ¿Qué es esto? O sea, antes que no hubiéramos unos mejores amigos, entonces lo conozco así al 100%. ¿Qué significa esto? No, ya. ¿Qué es eso? Ya, estoy saliendo de la pueblo. Son puras tonterías. Son puras tonterías. ¿Y esa chava quién es? ¿Quién es esta? Ella es la hermana de... Es una amiga de mi hermana. ¿Y por qué tiene un foto? Está en el grupo, amor. Es un grupo de puros amigos de la familia. Oh, ¿amigos o familia? Somos... Pues nos conocemos de hace muchos años. Es un grupo. ¿Y este pie de quién es? ¿Qué joder, amor? ¿Puras cosas que mandan? No, entraste por abajo del baño con alguien. ¿Sí, no? Puras tonterías, amor. Ya sabes. Que cada vez te están mensajeando a esos güeyes. Ok. Jorge, ¿quién es Jorge? Otro compañero del trabajo. Ya vente. ¿A dónde? Pues se va, algo seguro. O sea, yo le doy toda libertad de que salga porque yo confío en el 100%. ¿Dana? ¿Quién es Ana? ¿Dana qué no? Ya la conoces. Sí, porque tiene esa foto. Igual hace maquillaje. Márcame, me urge hablar contigo. ¿Y esa foto de perfil? ¿Y el amor? ¿Dana no la conoces, la contrató, ella es la que hace la contabilidad? Pero porque, bueno, se me hace como muy fácil. No sé, no sé, amor. No sé quién es, pero no me gusta. ¿Qué es masoterapia? O sea, que tienes que hablar de masoterapia. ¿Tú haces masajes? No. ¿Por qué están hablando de eso? Él dice algo de la masoterapia. ¿Por qué estás haciendo eso? No, es un cliente, amor. O estabas practicando para la luna de miel y darle un masaje erótico. No, 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 no. Es un cliente, es un cliente. Es que mira, no quiero que me inviten. Es Dana, no es un cliente. O sea, es Dana la del trabajo. Quería ver qué pedo mañana, pero... O sea, si es el trabajo, ¿por qué salen así como qué pedo? ¿Por qué las confianzas? No, 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 no. Es laboral, amor. Bueno, no me gusta. Bueno, tú tienes a tus marquitos, ¿no? Yo también puedo tener arreglas. Pero marquitos es de toda la vida y Dana es de... ¿Quién es Dani? ¿Dana o Dani? ¿Quién es Dani? No, es otro cliente también. La prueba. Y Dana no es un cliente, o sea... Jessy. Jessy es mi prima. A ver qué fotos te mandan. No, ya, amigos, gracias. O sea, Jessy no suman fotos. Ya, mira, ¿ya qué hora es, amor? Vámonos. ¿Por qué le dices cochina te hubieras metido a bañar? Así se llevan. No. No, ya, ya. A ver, espérate. No, es ella, sí. Ya, amor, ya. Es tu prima. Ya, pélame. Acabo de levantarme y solo tuve una pesadilla. Pude despertarme. Cuando desperté estaba toda mojada, súper empapada. ¿Cómo que mojada? No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Cómo que mojada? ¿Mojada? No, amor. No, no es nada. Es tu prima, por favor. ¿Qué soñaste? ¿Conmigo? ¿Por qué le preguntas casi contigo? ¿Por qué te importa? No, amor. Eso no es cierto. Es un juego. Es un juego. Jessy, dile. Es un juego. Amor, no. No, no, no. Se me olvidó que me metiste un cogidón antes de dormir. No es cierto. Dime que es una broma. Alejandra, dime que es una broma. Mi amor, por eso no te preocupes. No vamos a comer todos los días. No pasó nada. Ya, deja eso. A ver, no. Es cierto. ¿Por qué? ¿Cómo estamos hablando, Alejandro? A ver, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Alejandro, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es una broma, Jessy, es una broma. ¿Por qué? ¿Por qué se me dijo esto? Gracias. ¿Y así? ¿Por qué no es cierto? A ver, Jessy. ¿A Alejandro, cómo crees? Alejandro, si es mi prima. ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa? ¿Y tú? ¿Qué te pasa tanto? A ver, a ver. ¡Crólate! Estás loca. Amiga, ¿qué onda contigo? ¿Qué significa? Es un juego, nada más. Vamos a línea, nada más. No es nada. Es un juego. No pasó nada. ¿Qué piensas? Yo lo que quiero, yo te quiero a mí. ¿Qué piensas, cabrón? Tú y yo, amor. Tú y yo. Es destruyendo. Vamos a ir. No fue una vez. ¡Cállate a la v*****! ¡Cállate! 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 ¡Me vas a pegar! ¡Me vas a pegar! ¡Cállate a la v***** ya! ¡Ya! ¡Ya estás feliz! ¡Ya estás feliz! ¡No, que es muy macho, cabrón! ¡Ya estás feliz, lo que le hiciste! ¡Dile la verdad! ¡Dile a la v*****! ¡Cállate, lágrate, no mames! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Vamos a ir la v*****, a mi la v*****! ¡A ti no te importa eso! ¡Me vas a sacar! ¡Cállate a la v Share! ¡Cállate por la v*****! ¡Córate ahora! Conseguí lo que quería... ¡Ya! ¡Darte en la madre! Tú siempre has tenido todo lo que has querido... ¡Lárgate! ¡Cállate! ¡Cállate a la v***** familia! ¡Dícate al v******! ¡Y no es tu p*****! ¡Ay, yo no nos tu p***! ¡No es tu p*****! ¡No fui solo yo! ¡Esto amigo! ¡Cállate! ¡Tenemos planes! ¡Tenemos planes! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos tenemos una empresa! ¡No, pero no tenemos planes nada! ¡Digo de veras! ¡Debo odiar a mi papá cuando sepa! ¡Debo odiar a mi papá cuando sepa! ¡No, no, no! ¡Te voy a dejar en la f*** calle! ¡Tú quítate! ¡A mí me lo siento de verdad! ¡Quítate! ¡Tú lo planeaste, perra! ¡Sí, pero yo lo planeé! ¿Qué se siente? ¡Lárgate ya! ¡Eso es todo por contra! ¡No te voy a ser estúpida! ¡Eso es mi madre de tu madre! ¡Estoy feliz! ¡Por favor, por favor! ¡Déjate de ella! ¡Encuéntame! Amigo, tu teléfono. Perdón. Amigo, ¿quieres tu teléfono? ¿Quieres el dinero, amigo? No sé qué hacer. ¿Vamos con ella o la dejamos? Ay no, me siento muy mal. La muchacha está muy mal. ¿Qué? ¿Vamos? Ay no, si yo voy a seguir. Ay no, no sé qué hacer. Quiero llorar. Ay, amigos, yo la verdad no pensé que fuera a pasar esto. O sea, a veces juego como con la idea de que algo así pueda pasar, pero... Ay, bueno amigos, sabemos que los infieles no tienen fecha, no tienen horario. Ya hemos visto en otros casos que a veces la familia se mete, pero... Qué mala onda que sea una prima y que esté aquí. O sea, está aquí de hipócrita. Está aquí con ella. Los están viendo. Yo me siento muy mal porque de verdad ella sí estaba como súper segura de él. Decía que era la única. O sea, estaban muy enamorados. Y me duele haberle provocado ese dolor a ella. No sé, a lo mejor ella hubiera preferido vivir en la mentira o... No sé, no sé. Estoy muy confundida, de verdad. Me arrepiento muchísimo. Ay, no. Es que estoy muy preocupada porque... O sea, aquí están pasando un montón de carros. Y no quiero como... Que vaya a ser ninguna locura. Yo sé que a veces uno, por amor, está dispuesto a hacerlo todo. Y se nos cierra el mundo y no sabemos cómo salir de eso. Pero, Mónica, si estás viendo este video, de verdad, de verdad, perdóname. Lo siento muchísimo. Voy a tratar de no ser ya tan imprudente y no llegar a esos momentos. Esto fue todo por hoy. Amigos, el día de hoy pasó lo que nunca creí que pasara. Las cosas terminaron fatales. Comenzó como algo divertido. No creí que fuera a salir una infidelidad de esto. Esto... Me siento muy mal de ver esto. Esto... Ustedes lo van a ver. Va a salir en Exponiendo Infieles. Así que... Veanlo, lo siento. De verdad, acepto la culpa. Les pido perdón a todos de antemano. Si creen que me pasé, estoy dispuesta a terminar con esto. Los quiero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.